hablando ahora, quiere hacer un comunicado dice el señor lo único que lo sostiene a toda esta generación en oposición es el dinero dice el señor, que solamente el dinero es lo que los hace fuertes después nada más, ellos lo pueden ver o sea, en el común de los días yo lo veo ya porque hay una resistencia eso es verdad, hay una resistencia y que así como vino el mensaje de ahora de poner un link y cambiarlo a la oposición de escritura y cambiarlo al link a su verdadero origen el propósito porque se creó tan fácil como eso fue el mensaje del señor yo hice la mano el señor dio como mensaje para que puedan ver esto que el señor lo hizo a Moisés en la zarza el mensaje de Moisés en la zarza habla de la mano del señor está conmigo por eso que yo lo hice pero el señor me dio conocimientos que yo no sabía en la librería y estos conocimientos eran necesarios para que yo pueda entender lo que el señor va a hacer en el futuro y eso es lo que ha pasado hoy día ustedes vieron que yo sabía lo que yo iba a hacer pero el señor tenía que trabajar conmigo para que yo entienda el mensaje porque de nada valdría si yo no sé computación y yo no entendiera el mensaje porque el señor puede trabajar pero como aprendo yo que beneficio sale de todo esto si no hay quien entiende el mensaje entonces yo entendí ya no 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 y así como vino el mensaje del Señor va a venir lo que ellos los hace fuertes, el dinero y cuando esto suceda van a ver lo inconcebible lo que yo les vengo diciendo que son almas que buscan vida y solamente el dinero los hace fuertes y para ver esto el Señor me sostiene porque el propósito de Dios era desde el principio eliminarme no hubieran hecho desde niño, ¿no les parece? si me tuvieron en sus manos de bebé bueno, no sé cuántos años yo lo que tengo conocimiento es de los nueve años antes no yo no sé yo no sé en verdad cómo habrá sido esto, ¿no? si es que yo vine bebé, ¿cómo habrá sido? cosa que ahí me tuvieron desde niño y este, yo tuve durante ese lapso muchos problemas que yo vi la muerte de cerca ya les comenté, ¿no? en trabajos en Lima y aquí también y aquí también intenciones han habido pero yo estoy aquí y ustedes vieron lo que sucedió en el hospital de Acoy y fueron intentos de muerte ¿cómo describir esto? que habla bueno, creo que es Instagram acá lo tengo bueno, en Instagram voy a poner mi nombre yo lo tengo acá bueno, acá yo lo tengo yo lo tengo acá en en guardados ustedes vieron este documento que yo les publiqué, ¿no? yo se los voy a... ¡ja! que esto, caramba es un problema esto pero vamos a ver si es que se puede notar algo ya ahora se puede ver pero vamos a ver un poquito más ahí está bien ya que dice aquí dice Monday creo que el 23 de octubre 2020, ¿no? no está muy bien visto ¿no? locación, paciente, nombre bueno, es el número que me dieron ahí y dice BR solamente BR ustedes ah, bueno no se nota que el apellido lo tacharon pues intencionalmente como diciendo yo pienso que ellos dijeron bueno dale el documento y táchalo porque él no lo va a ver más si yo estuve expuesto a la a las intenciones de ellos bueno, este lo queda años lo tachan sexo lo tachan lo han tachado y viene en una descripción a mí no me importa ya lo que pase con mi identidad porque no me van a dar los documentos 19 de octubre viernes friday ¿no? friday 19 octubre 18 bueno, 18 y la descripción que hay este es un documento por Laura Bornic bueno, es el nombre clínica comunicación seguimiento anota acá dice bueno, está en inglés yo lo pasé a español pero creo que acá no lo describe pero a ustedes van a ver esto lo que pueden leer en inglés hablen hablen español quien es residente del Bronze State Tialar Bronze State Tialar él es aquí pasando miastemia gravis y necesita IVIT bueno, ese es término médico to which has been bueno, acá hay aquí se arreglar disoluciones o de inmigración como mienten descaradamente ¿no? delusiones las delusiones a ver si esto lo puedo pasar al idioma creo que no sé creo que no lo puedo pasar pero yo lo tengo acá el documento yo lo tengo acá yo lo pasé con en español también vamos a ver tiene que estar acá acá salvo pues pero como es esto locación este está traducido en español acá está pues acá está miren perdón este es el documento Rubén Arturo Barrera Rubén Arturo Barrera Jacobi Medical Center review locación paciente number pero está el nombre ¿cómo será esto? acá acá sí aparece pero en el documento que yo tengo no aparece eso acá está en inglés también pero qué raro ¿no? porque ¿cómo aparece acá el nombre? o será porque lo asocia a mi a mi cuenta porque está mi foto ¿no? oh print sí sí yo no sé pero acá hay algo raro bueno aquí este es el documento todavía no hay vamos a cerrar este este es otro este es el mismo este lo asocia a mi a mi a la cuenta pues porque acá no aparece no aparece mi nombre por ningún lado uy uy miren cómo lo hacen un día esto lo hace vigilancia ahora lo puso pues no hay internet pues no hay internet así pues este es un video yo lo hice acá está catrina allen es catrina allen pero yo hice video no hice foto y lo han cambiado ok estos son los documentos este es otro documento sí pues lo han puesto para mi ahora no se deja ver pero otra vez el mismo problema y nos regresa bueno pero son cosas ya yo le dije lo que el señor me dijo disflagia disflagia es algo similar a mi estemia gravis pero trata de de el ¿cómo se llama esto? eh que no puedo comer no puedo alimentarme casi la misma enfermedad es disflagia o acá está en inglés disfagia y yo les comenté cuando los médicos me fueron a ver yo les dije que había averiguado en internet que es lo cuál era la enfermedad que tengo yo y yo les les comenté que había había buscado y me encontré que tenía esto que les estoy nombrando miren como han tachado el apellido el nombre y el apellido pero pues esto bueno yendo al tema el señor dijo lo que les comenté ahora que lo único que los sostiene a ellos es el dinero eso es lo que los mantiene fuertes los que no lo que evita que esto salga que se que se encuentren con su realidad y esto es lo que el señor va a hacer yo no sé cómo de qué forma vendrá bueno es el dinero ¿no? el dinero pues no es como que si ahora salió tan rápido esto esto que salió por ex que bueno usted otra vez cara que hacen ingresos así hacen ingresos al sistema de esta manera yo tuve que habilitarlo porque no me queda bueno sería cambiar todo el el password y el hacer un nuevo ingreso y ya pues ¿no? este es ex bueno en ex hoy está pasando cosas acá ¿no? graves inundaciones afectan al sur de Gales a Gales lo mismo que en todas partes miren ¿qué pasa? ¿por qué dice el señor que lo único que los hace fuertes es el dinero porque en la parte espiritual ustedes ven lo que lo que el señor les advierte ¿no? que no entran ¿no? porque si entran se va a encontrar porque ya el señor decidió hacer justicia o sea va a venir un plan de un una introducción de la ley de renovación así se llama se va a introducir y pues por eso que ayer el vigilante que me reclamaba que 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 el que el bolsillo está roto de la chaqueta que tengo mucha ropa y este yo le dije no pero hace mucha furia afuera pues no bueno yo le contesto bien ¿no? y el señor dijo le dijo al vigilante cállese la boca le dijo así y ellos escucharon pues que es demasiado ¿no? veníme a reclamar porque mi chaqueta está rota y que tengo mucha ropa es es solamente por decir lo que se publicó ayer pero es un entendimiento no que entra no entra en la realidad pero hay que describirlo por el código alfabeto pero bueno eso es lo que dijo el señor y esperemos el lunes a ver qué pasa tengo 15 minutos ya ya les subo el video para que suba y si no se me hace tarde y no no tengo que esperar que que suba normalmente vean van a ser no son 9 y cuarto ya 9 y siete para que pueda subirlo a redes sociales y les comunico ya no no